Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado sola y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de ti cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando un poco Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me duele hablar de ti No puedo disimular El resto de mi vida El resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti No puedo disimular Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, no, estoy tocando a fondo Me niego a estar sin ti No puedo disimular El resto de mi vida No puedo disimular